Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso Lo nuestro se acabó, y esto es así, te guste o no, deja de seguir luchando por mí, de nada sirve, entiéndelo Te pido por favor, que no me vuelvas a llamar, sabes que para ti no es todo, no tenemos más que hablar Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso No, si ya no hay vuelta atrás, no sé, por qué te empeñas en seguir amándome Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Lo intento superar, esto es muy duro, ayúdame Tengo un nudo que no me deja hablar, dime sin ti qué puedo hacer No quiero verte así, no quiero verte así, y aunque me duele de verdad Ya no puedo darte nada de mí, debes poner punto y final Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso No, si ya no hay vuelta atrás, no sé, por qué te empeñas en seguir amándome Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso No, si ya no hay vuelta atrás, no sé, por qué te empeñas en seguir amándome Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso Nunca debí enamorarme, porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso Nunca debí enamorarme, porque yo no me niego a olvidarte ¡Suscríbete al canal! Gracias.